. Una estación del tiempo para Felipe y unas cremas para Leticia, los regalos más extraños de 2017. . Los miembros de la familia real recibieron durante el pasado año 429 regalos institucionales de manos de mandatarios extranjeros, administraciones públicas o entidades de diferentes ámbitos, entre los que figura un rifle artesanal, una espada, un laúz, una bicicleta plegable o unas alpargatas. . La Casa del Rey ha divulgado este viernes la relación completa de regalos, que en su mayoría tuvieron como destinatarios a Felipe V, 50 años, a la reina Leticia, 45, a ambos, 107, y, en menor medida, a sus hijas de honor, 12, y Sofía, 11, y a los reyes Juan Carlos, 80, y Sofía, 79. . En concreto, el jefe del estado recibió 194 presentes y su esposa 79. . Es el tercer año que el Palacio de la Zarzuela publica la relación de obsequios recibidos en actividades oficiales en virtud del compromiso que se marcó Felipe V al llegar al trono, garantizar la transparencia y la ejemplaridad de la corona. . . En 2015, se contabilizaron 326 presentes, cifra que aumentó hasta los 378 en el curso siguiente. . El pasado año se registró un incremento por el mayor número de actos incluidos en la agenda de los miembros de la familia real, según Zarzuela. . Los regalos más habituales volvieron a ser, principalmente, los libros, seguidos de fotografías, facsímiles, placas, láminas, cuadros, cerámicas y accesorios personales y de hogar. . 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 1872. Princesa Leonor tuvo en solitario dos regalos, el libro Una princesa educada en valores y la camiseta del Atlético de Madrid, a los que añadió los 20 que recibió junto a su hermana, la infanta Sofía. Entre ellos, guías didácticas, libros, lápices de memoria, muñecos, gorros, camisetas, colgantes y puzles. . También hubo 16 obsequios dirigidos a la reina Leticia y a sus hijas, como tres sombreros y varios libros y juegos. El listado de presentes incluye los que tuvieron como destinatario al rey Juan Carlos, 8, entre ellos, una daga artesanal saudí y unos gemelos. . La reina Sofía recibió dos obsequios, una aguja de plata de manos del presidente argentino, Mauricio Macri, 59, y un broche de la emperatriz de Japón. La normativa de Zarzula establece que los regalos institucionales pasarán a manos de patrimonio nacional, mientras que los de carácter personal, se podrán aceptar únicamente cuando no superen los usos sociales o de cortesía, puesto que, en caso de excederlos, irán igualmente a patrimonio o a entidades sin ánimo de lucro. .